Leandro Santoro Leandro Santoro Sí, yo también lo vengo viendo hace tiempo. De hecho suelo recomendar un libro que editó siglo XXI que se llama ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? De Pablo Stefanoni creo que es el autor. Es un gran libro. Es un gran libro. Dentro del concepto progresista se incluían los peronistas de izquierda, los radicales socialdemócratas, los independientes que tenían una visión social de la democracia. Bueno, increíblemente se empiezan a invertir los significados de los conceptos y progresista en el vocabulario de los libertarios es casi un descalificativo. La explicación que es el texto que para mí es muy interesante y que ahonda mucho en las explicaciones profundas que se encuentran es que efectivamente después de un ciclo de expansión de derechos y de centralidad, con toda la descentralidad del discurso progresista, con todo lo que tuvo que ver con la marea verde de las chicas, por el IBE, por el lenguaje inclusivo, bueno, y una serie de expansiones de derechos, se provoca una suerte de reflujo, de efecto contrario, donde hay un sector de la sociedad que se siente perseguido por el progresismo, que siente que le obligan a hablar de otra manera, que sienten que ya no se pueden reír de lo que se reían antes, y entonces empiezan a reivindicar el derecho de los blancos productivos, de las personas blancas productivas que tienen vocación, digamos, de desarrollarse de manera individual en la vida y competir para mejorar y ascender socialmente, y plantean que la codicia y el egoísmo es el motor de la historia, que eso favorece a la sociedad, y después empiezan a incluso tocar algunos discursos que podríamos plantear como darwinistas sociales, donde se empieza a justificar el hecho de la selección natural de las personas, planteando que la competencia determina quién está apto y quién no está apto, y cuando nos queremos dar cuenta, para que me está ladrando el perro, y cuando nos queremos dar cuenta, empezamos a discutir en un código absolutamente distinto al que discutíamos hace 5 años atrás apenas. Yo también estoy preocupado, porque a ver, en términos políticos uno puede ver desde Trump y Bolsonaro, hasta las consignas de algunas movilizaciones, como la de Chile, donde yo ayer le contaba a un colega de ustedes, cuando en Chile, por ejemplo, en los 80 o en los 90 había movilizaciones contra la dictadura, o había movilizaciones para reclamar bienes públicos, la consigna era, queremos una universidad como la de Buenos Aires, como la que tienen los argentinos. Y algunas de las consignas que se escuchaban en Chile, tenían una matriz ideológica completamente diferente, porque lo que planteaban es, a nosotros no nos interesa que el Estado asume esa responsabilidad, si nos interesa tener buenos salarios para no tener que endeudarnos para pagar nuestra universidad. Preferimos con nuestros salarios poder costearnos nuestra universidad privada, lo que implica una solución privada a un problema público. Eso en las recientes manifestaciones en Chile. Sí, sí. Y es un cambio de paradigma total. No es lo mismo decir, yo quiero cobrar bien para poder pagarme a mí mismo, o mandar a mis hijos a una universidad privada, que decir, yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de garantizar a través de la universidad pública el derecho a la educación superior de excelencia. Son dos matrices completamente diferentes. ¿Y cómo imaginas que alguien que se siente, un político que se siente progresista, debe combatirlo? Pues yo ayer pensaba, no sé si es lo que está pasando en la sociedad, porque uno desde un lugar, del lugar que uno no puede, porque no tiene cómo llegar a la cuestión de qué está pasando en la sociedad, pero uno se plantea que, no sé, las macanas que hace la política habitualmente, cuando estamos en un periodo donde empieza a haber manifestaciones de descontento, o un problema social, debería hacerse mucho menos, porque es como bailar en la cubierta del Titanic. No sé si estás de acuerdo con ese punto. Sí, claro. A ver, arranqué diciendo, capitalizan el malestar de un sector de la sociedad, generalmente jóvenes, con las respuestas de la democracia liberal a los problemas sociales concretos. Y le dan una traducción privada individual. O sea, yo identifico también eso, está claro. Ahora, ¿cómo se lo plantea? Yo creo que, paradójicamente, el cambio climático nos da una alternativa. Porque los pibes también empiezan a percibir que así como estamos produciendo y consumiendo, el mundo va a explotar. Que no hay condiciones para seguir sosteniendo que los recursos naturales son inagotables, o para seguir sosteniendo estas formas de generar acumulación o riqueza. Que hay que hacer un planteo radical en términos de cómo organizamos a la sociedad. Y los problemas ambientales, como la pandemia, que son problemas colectivos, no se resuelven con soluciones privadas individuales. Requieren que haya un Estado que planifique, que intervenga y que coordine. O sea, requiere soluciones colectivas. En el fondo de todo, creo que cómo entendemos que se resuelven los problemas, explica mucho cómo se empieza a dividir ahora las ramas del pensamiento político en los pibes. Ahora, Leandro, déjame ir a un tema puntual y coyuntural que tenga que ver con esto. ¿Se aburre bien? No, 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 pero quiero ir, no quiero que pase el tiempo sin preguntarte esto. Tengo un ejemplo de estos días. Se difunde una lista de asistentes a la Quinta de Olivos durante la cuarentena. Uno de los temas de consignas de estos grupos tiene que ver con lo que fue la cuarentena. Y en la lista aparecen indicios muy fuertes de que el presidente, mientras imponía una cuarentena muy dura, que tenía rasgos quizá necesarios, pero al mismo tiempo crueles, como no poder despedirte de los familiares, hacía reuniones nunca explicadas, por ejemplo, el cumpleaños de la primera gama, o reuniones que no son explicables de lo imprescindible de la actividad de un presidente, y el gobierno no explica claramente qué fueron esas reuniones. Combate a Fernando Iglesias con toda la razón del mundo, discute otra cosa, dice, hable de generales, pero no explica. No tiene, además de un hecho muy cuestionable, no tiene una responsabilidad cuando hace esas cosas en alimentar estos fenómenos. Lo que pasa es que es un fenómeno global. Vos pensás las elecciones de España, Ayuso utilizó exactamente los mismos argumentos, diciendo, nuestro derecho es tomarnos una caña en el bar de la esquina. Ojo, porque también cualquier, a ver, más allá de que si hubo una infracción ética, seguramente contribuye con que este tipo de consignas tomen encarnadura, pero la discusión no es esta. La discusión para ellos es, nadie tiene derecho a decirme qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo derecho a contagiar al otro si quiero, porque la libertad individual es irrestricta. Entonces, frente a cualquier tipo de regulación, los tipos reaccionan de manera radical, infantil, acusando al que propone algún tipo de regulación de comunista y de malo, y de totalitario. Está bien, pero déjame insistir. Ayer, cuando le preguntaron a Horacio Rodríguez Larreta por cómo actuó Fernando Iglesias, dijo, no estoy de acuerdo con lo que hizo, no estoy de acuerdo con lo que se trate así de las mujeres. Así como él dijo eso, Fernando Iglesias, vos, cuando alguien te plantea, che, lo que pasó en Olivos durante la cuarentena, ¿te parece bien, te satisface las explicaciones, o crees que el presidente tiene que dar una explicación más precisa? ¿Qué decís? No, primero no es la misma la posición que tiene Rodríguez Larreta que la que tengo yo en cada una de nuestras fuerzas políticas. No es lo mismo, por ejemplo, ser el jefe de una coalición, que ser parte de una coalición en un rol inferior, si querés, en términos de jerarquía. Segundo, no es lo mismo estar en campaña electoral que en vestarlo. Cuando vos estás en campaña electoral tenés que ser muy cuidadoso con las cosas que declaras, porque más allá de las buenas intenciones de tu pregunta, yo sé que diga lo que diga puedo terminar siendo tapa de algún medio importante de la Argentina, y esa definición, en lugar de fortalecer mi relación con la sociedad, termina debilitando a mi propio espacio político y a mi gobierno. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en la autocrítica en momentos electorales. Bueno, no hablaría mejor de vos si vos dijeras, porque eso mismo es lo que dice Patricia Bullrich, no puedo criticar a Fernando de Iglesias porque me debilita frente al kirchnerismo. No, yo puedo decir lo que haría yo. Lo que pasa es que, a ver, acá son dos cosas distintas. Sí, probablemente en el corto plazo hablaría mejor, pero en el largo plazo un jugador, un individualista de la política, nunca es reconocido por la sociedad y además no es lo que yo quiero ser. O sea, yo soy parte de un espacio político. Las críticas que tengo, y que son muchas, tengo la posibilidad de hacérselas al presidente en persona, y él las sabe porque lo charlo permanentemente con él, y soy implacable. Ahora, cuando me toca opinar en público, tengo que ser cuidadoso y mucho más en campaña, porque puedo lastimar un bien superior. Digamos que es la idea de que justamente para enfrentar la pandemia, lo que nosotros necesitamos no es una sociedad regulada, donde cada uno haga lo que le parezca, sino tener pautas sociales de conducta. O sea, vos me podés decir, Leandro, ¿cómo te comportaste vos en la pandemia? Y yo traté de ser lo más puntilloso posible. Está bien, Leandro, pero no, yo no te iba a decir eso. Yo te iba a decir que para la persona que estés escuchando, y estés escuchando como candidato de una fuerza, y dile, che, no puede ser que mientras yo no podía despedir a mis familiares, en Olivos había una fiesta de cumpleaños. Espera de un candidato que le diga, tenés razón, en Olivos hubo cosas que se hicieron mal, aún dando un contexto, un gobierno que peleó contra la pandemia, pero esas cosas, qué daño que nos hacen. A mí no, a ver, pero lo que pasa es que yo, a ver, hay una causa judicial que se está investigando. A ver, si vos me preguntás a mí, Leandro, ¿a vos te parece bien que los políticos tengan privilegio? Obviamente que no. De hecho, yo no los tengo. O sea, te podría decir, ningún privilegio. No tengo secretaria, no tengo chofer, el teléfono que me da la legislatura ni siquiera lo uso, la gente que me ve y me conoce sabe perfectamente cómo vivo, viajo en subte, o sea, no tengo ningún tipo de privilegio, y la verdad es que si hay una causa que esté investigando si hubo algún tipo de exceso, yo lo peor que puedo hacer es anticiparme a que esa causa se resuelva y generarle un daño al gobierno. Vos me decís, si hubiese habido algún tipo de privilegio o de descuido por parte del presidente, ¿vos estarías de acuerdo y lo defenderías? No, lo que estoy diciendo es dejemos que eso avance y que se resuelva. Mientras tanto, pregúntame por mis conductas. Ahora, Leandro, perdón que insista porque me diste el pie cuando hablás de los privilegios, de las señales que envía, en este caso, el presidente o el gobierno. Acaban de nombrar ministro de Defensa a Jorge Tayana, que no cometió un delito, pero se vacunó por izquierda en el vacunatorio, no sé si VIP o alternativo que se armó en el Ministerio de Salud. Ahí no hay un mensaje, por lo menos, donde no hay una autocrítica respecto de los que hicieron uso de algún privilegio. Ahí tenés una definición muy clara mía. Cuando fue lo del vacunatorio y me lo preguntaron, no sé si inclusive ustedes, y yo les dije lo que pensaba, entendiendo que no es lo mismo todos los casos, porque no es lo mismo quien se fue a vacunar al Ministerio de Salud o quien se fue a vacunar a un hospital como cualquiera, digamos, ¿no es cierto? Bueno, en Tayana fue al Ministerio de Salud. Claro. Bueno, está mal. Y va en lugar de Agustín Rossi, que expresamente dijo, me anoto y espero el turno a que me llamen en Santa Fe. Mirá, yo en el programa de Juan Aviale, cuando me preguntaron por este tema, fui cateórico. Dije, para mí esto altera el contrato electoral y nos pone en una situación compleja en términos de lo que es nuestro proyecto cultural. A ver, vos te imaginás, yo estoy cerca del presidente, a mí ni se me hubiese ocurrido pedir que me vacunen. Ni se me hubiese ocurrido. Claro, pero ahora lo ponen de ministro a uno que hizo eso. A ver, yo te digo lo que... A ver, me parece que también es muy injusto suponer que a una persona se la puede resumir al peor error que cometió. Bueno, ¿qué es eso? Gustavo? No, a ver, te abrieron otra ventana. Estoy de acuerdo que si Tayana es el mejor candidato para el Ministerio de Defensa, es el mejor candidato más allá de aquella trapizonda moral. Pero lo que me llevaba era la respuesta anterior, Leandro, porque me da la sensación que si vos no te podés definir sobre un tema que causó escozor en buena parte de la sociedad, como son algunas reuniones sociales en la Quinta de Olivos, mientras a nosotros nos decían, no vaya ni a ver a tu viejo. Yo digo, pero entonces a la hora de tener que votar una ley, por ejemplo, ¿también es el espíritu de cuerpo lo que prima, por más que esa ley no fuera lo mejor que le puede pasar a un país? Digo, ampararse en el espíritu de cuerpo, ¿permite todo? Vamos por parte, primero. En relación a lo de Tayana, una cosa que quiero comentarles, porque hace también a lo que discutíamos antes. Yo estoy en contra de la cultura de la cancelación, que es muy de los libertarios. Esto de que una persona comete un error y se la cancela, me parece que lo tenemos que revisar porque todos somos seres humanos. Todos. Y todos cometemos errores y pararse en el púlpito de los que suponen que no cometen ningún error y tienen derecho a castigar y a pontificar, creo que es un error y lleva a una sociedad careta, hipócrita, agresiva, violenta, no me gusta eso. En relación a la organicidad, a ver, las democracias funcionan en todo el mundo con una lógica. O sea, vos sos parte de un cuerpo, por ejemplo, como legislador. Yo te digo lo que me pasa en la legislatura. Algunas veces he votado por afuera de mi bloque o no he votado cosas que mi bloque votó. Pero siempre que puedo participar del debate político, trato de convencer al otro. Pero si el otro no se convence y la mayoría determina que la posición de nuestro bloque va en una dirección, lo peor que uno puede hacer es pensar en sí mismo y abandonar ese espacio después de haber podido discutir. Pero no pasa a los otros, no se pasa a los laboristas ingleses, no se pasa a todos. Convenceme de que estuvo bien que se festeje un cumpleaños con 14 personas en el peor momento de la cuarentena. No, estaría mal eso. Si fue así, estaría mal. Pero vos no me hiciste esa pregunta. Me preguntaste qué haría yo si en el bloque de diputados se define algo que no está del todo cercano a lo que uno piensa. Yo te digo, hay métodos. O sea, nos pasa a todos los parlamentarios. Leandro, ¿a vos te dieron alguna explicación de esa reunión? Porque la verdad es que lo que uno le impresiona es que entra 14 personas a día de la noche, se van a las 2 de la mañana. El día del cumpleaños de la primera dama, bueno, tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, es perro. Ahora, por ahí hay alguna explicación, pero el presidente cuando habla no da esa explicación. Santiago Castillo cuando habla no da esa explicación. No, a mí ni se lo pregunté. Y déjame hacerte la última pregunta. En medio de ese debate, cuando... Pero para, hay algo que es importante. Yo creo que la gente tiene que distinguir, y les pido a ustedes que distingan los roles que cada uno tiene. No, está bien. A ver, cuando vos estás... Primero, vos me podés a mí preguntar, ¿cómo voy a opinar sobre algo que, en el fondo... Yo ni siquiera casi la conozco a Fabiola, ni sé la gente que tuvo... La no opinión... Bueno, vos dijiste que Patricia Burrich es borracha. O eso dijo ella que vos dijiste. No, yo le dije otra cosa, y además, en cuatro oportunidades le pedí perdón hasta a ella. Ah, está bien, está bien. Pará, a ver, le pedí perdón por Twitter. Hablé con ella en TN, me cruzaron en vivo. Le dije, mira Patricia, te pido disculpas, yo vi un video donde vos saliste, yo no tendría que haberlo dicho. Y la mina conmigo fue maternal, Ernesto. Se comportó como una señora. Me aceptó la disculpa. Me dijo que entendía todo, que había que bajarle el precio al quilombo. Pa, pa, pa. Estuvo extraordinario conmigo. Después fui al programa de Novaresio. Me preguntaron, ¿te arrepentís de algo? Me arrepiento de lo de Patrimonio. Antes de todo este barro que se está armando ahora. Totalmente aclarado. Totalmente aclarado. Leando... A ver, inclusive con lo de Fernando Iglesias. ¿Sabés qué dije yo? Mirá, que vos hagas un chiste misógino, no te transformes en misógino. Tenés que pedir perdón, rectificar la conducta y vamos para adelante. Te transformás en misógino cuando en vez de rectificar, ratificas. Y persistís, persistís, persistís. A ver, errores cometemos todos. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco más tolerantes entre nosotros también. Lo que no podemos hacer nunca es justificar lo injustificable. Si vos me decís, che, ¿estás de acuerdo con que el presidente de la primera dama se junten y viole las normas? No, de acá ni de ningún país. Leandro, te agradezco mucho la diferencia de atenderlo siempre. Abrazo, Holandés. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.